Pues has perdido dos pavos en primera, camarada, viejo. Ah, no. Ya, me tiró. No pasas de ronda. Me va a estar más pavos en la descripción que en ortodoncia. Estás viendo sin patrón, dos. Estaba un poco primo, no tiene nada. ¿Lo comienza? Ya, me metía en el... Tres, dos, uno, tiempo. Tranquilo, porque el Molina sí que habla. El resto de rap, pero saben que yo tengo tablas. En verdad, Zara Zaga me representa a Tajo. Porque el cabrón sé que el hijoputa se casaría en chándal. Ok, lo tiene bien sabido. Hermano, lo siento, suena distinto. Claro que soy un rarito. Cuando me inflo a porros es cuando mejor escribo. Cuando me inflo a porros es cuando mejor escribo. Por supuesto, el Molina sí no llora, broda. El Molina, cuando se va a un bar para buscar a sus musas, se fija en las botellas de litronas. Ok, lo siento, yo te lo enseño. No te apoyas culos como el clero. Yo escribo con porros el tercero. Ojo como te exijan en el cuadrilátero. En el cuadrilátero y si la rimas mejor, chico. Yo creo que tu cerebro lo han atrofiado tantos pistos. Soy el mejor, lo has visto. Lo siento, aunque no vayas al clérigo, no hay cura para tu anticristo. Ok, que sí, le he cagado, muchas gracias. Le he cagado, pero no digas falacias. En serio, ¿sabes por qué soy un genio? Porque por lo menos sé admitir mi propia ignorancia. Y si no, ya te lo digo yo, te lo explica el Molina. En cada una de sus frases, en cada una de sus rimas. Pero ¿por qué dices y hablas de falacias en rimas? Si tú te piensas que hay una falacias donde se venden medicinas. Hombre, lo siento, corazón, yo te enseño. Escúchame, esto te para. Que me dices si tú eres el que entra a una droguería pensando que venden marihuana. Que venden marihuana. Tranquilo, y no me acobió. Yo voy a una droguería y digo, ponme diez cogollos. Así te lo cuento, cabrón. Y por si acaso luego voy al mercado y para mi nariz me compro un pollo. Ok, hermano, te enseño mi cerveza. Lo siento, sale por naturaleza. Tú con la mierda que sueltas en las barras demuestras que tienes el cerebro lleno de... ¿De cerveza? ¡De cocaína! ¿Para pillar el corte ahí? Se ha acabado la base. Me ha salvao, me ha salvao. Se me ha cortado la base a medias. ¡Los pegados! Entro otra vez, me he quedado a medias con el patrón. ¿Eso es lo malo? Sí. No sé qué voy a decir. Una, una, una. ¡Ah, no, no! Uno, tres, dos, uno, tiempo. Pues, hermano, yo no entiendo lo que dices. Que sea buen rap pero eso lo finges. A veces se me ve blando por fuera pero siempre han sido más duras las raíces. Más duras las raíces son los enigmas de la esfinge. Finge que no te mata este estilazo ya nunca, simple, compadre. Se me ha cortado el sample. Cuando te trabas, chavales, la vieja confiable. Ok, lo siento, te enseño de eso. No me para cuando estoy en mis versos. Las esfiges que más da estar en el centro de la tierra cuando yo estoy en el centro del universo. ¡Tiempo! Esperad que cuente mucho. A mí se me da bien así. ¿Cómo es? ¿Qué pasa, guapo? Jurado, tres, dos, uno, réplica. ¿Réplica cuánto? ¿Un minuto? Hace cuatro. ¡Oh! ¡Oh, réplica de mis intervenciones! ¿Quién empieza? ¡Lips, ahí! ¡Lips, ahí! ¡Lips, ahí! Yo me voy a bailar la primera, ¿ves? Bueno, me la fumo. ¡Me la bailo! ¡La primera se piensa! ¡La primera se fuma! ¡Uuuh! ¡Vá a hacer eso en el momento! ¡Que no te rayes, hombre! ¡La primera se gorda! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Ok, lo siento, yo te enseño. Y mi rap siempre es técnico, no puedes con el léxico. La primera se fuma si te hablo desde un plano esotérico. Desde un plato esotérico y me la saco en el patrón pa' todos los tontos que no saben que yo sí rimo en FIT-HOP. Tranquilo, porque al fin y al cabo esta es mi pensión y acabo con el coche con más insensión que el puto Snoop Dogg. Ok, lo siento, pero esto te revienta. Da igual lo que digas, me haces las ofrendas. Me hablas del Snoop Dogg y encima no ha habido respuesta. ¿Qué pasa, hermano? ¿Te la has dejado en la libreta? ¿Te la has dejado en la libreta? Igual te la has dejado en el móvil, es que no tiene batería feca y por eso no me has soltado rimas buenas. ¿Lo entiendes, Parguela? Esto es un estilazo. ¡Que viva la nueva escuela! Ok, pero hermano, lo tuyo no es válido. Mi lado malo, ya sabes, suena muy cálido. Hermano, lo siento, tengo batería. Eres el binario contra el nivel cuántico. Que te calles, loco, yo sí que es en Bumbap. Ha vuelto a resucitar el estilo de Tupac. Por supuesto que sí que es cálido, más cálido que tu sobaco dentro de una puta sauna turca. ¡Feliz! 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 Es que están justitos, no puedo dar... Igual un minuto tres, cuatro... Un poco superiores a los... ¿Hay réplicas indefinidas o...? No, esta es la última réplica. ¡Feliz! 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 Vamos a animarle a estos cabrones, abriendo cuarto, chicos. ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Lo siento, Javi, ahora sí que te me cargo en el hip hop. Lo siento, pero tú me empulo, eres mi enemigo. A este paso, en vez de ir al náutico, con las réplicas que dan, me borracharé en un chumalino. Ok, lo siento, pero sabes que no me rayas. Lo siento, en la batalla siempre fallas. Que me estás contando, amenda. Sin réplicas es lo único que ganas en las batallas. Llegan otras batallas, pero yo te desintegro mal. Lo siento porque es molina, así que sabe rapear. Hay un perro que no deja de ladrar. Así es mi rap, siempre en la calle para perros sin bozal. Ok, lo siento, pero cojo y te elimino. Da igual lo que digas, estás en mi puto distrito. Hermano, ¿qué me dices del perro? Soy perro viejo, siempre me he sabido los mejores caminos. Los mejores caminos, pero qué dices ya, tocho. Perro viejo como arte te has atascado en 2008. Te lo explico, me estoy hasta los cojones, brother. En mi puto móvil suena el follón. Ay, lo siento, te gano hasta arriba de caladas. Si eso me ganas en el día de mañana. Hermano, soy el perro viejo. Y como el gato nuevo traigo la muerte en mi mirada. ¡Tiempo! Cuidado, estamos en 3, 2, 1... ¡Cuidado para Molina! ¡Cuidado para Molina, para España y para todos!